Estamos observando y estamos atentos ante los casos de chiquibuña. No tenemos un número importante que nosotros nos haga hacer un proceso de declarar una cuestión de brote epidémico o epidémico, porque no es así. Debido a que nosotros ya trabajamos y venimos trabajando, no se considera. Se considera una cuestión, se considera dentro de lo esperado en nuestro procedimiento desde el punto de vista epidemiológico, de vigilancia a lo mismo. ¿Qué le parece? Es un hospital, es un hospital. Por lo menos, como es emergencia, por lo menos una inyección. Pero así es la ley de ellos, no sé. Para mí está mal, porque es una emergencia. Por lo menos una pastilla, algo hasta que llegue a la noche. Debidamente controlado. ¿Y cómo lo hemos controlado? Cada caso que se ha presentado en la ciudad de Guayaquil, nosotros hemos actuado con un trabajo de control vectorial y control en las personas, y búsqueda de febriles en su entorno, para minimizar la dispersión que pudiera darse en un sector determinado. Entonces hemos trabajado con microfocos. Por favor, lleven fumigación para la enestación de la línea 44. ¿Cómo eso? ¿Está en plagado de personas enfermas? Yo hoy me acerqué al centro de salud, y la señorita me dijo que me diera turno, y el señor de estadística me dijo que fuera a las 4, a las 2 de la tarde, a ver si es que me daba turno. Cuando las personas que tienen fiebre, dolor de cabeza, no tengo que darse, no tengo que traer bocán. ¿Trajo a su paciente a su hospital? Sí, sí, lo trajo a su hospital. ¿Qué síntomas tiene su paciente? Dolor de los huesos, fiebre, le están saliendo de las erupciones ya. ¿Como ronchas? Sí, ronchas. Y a mis otros niños había pasado por ese caso, pero yo los había traído siempre a hospital en particular. Porque en el centro de salud que tenemos casi no nos ayuda mucho.